¿Sabías que puedes aprender de forma gratuita sobre marketing, redes sociales, internet seguro, ciberseguridad o big data desde cualquier dispositivo, cualquier lugar o cualquier momento? En Ciberacademy te explicamos cómo mejorar tus habilidades digitales a tu tiempo. Es muy sencillo, entra en cibervoluntarios.org, pulsa en formación gratuita y ve a Aprende a tu ritmo. En el buscador puedes encontrar el curso que más te interese filtrando por palabra clave o por temática. O también puedes seleccionar alguno de los cursos que te recomendamos. Para hacer el curso solo tienes que identificarte o registrarte si aún no lo has hecho. De cada curso encontrarás información detallada con todo lo que vas a aprender, también el nivel y el tiempo estimado que te va a llevar. Pulsa en Comenzar curso y verás un resumen e índice con todos los contenidos. Navega por el contenido a través del menú de la izquierda, donde encontrarás los temas del curso, las unidades que has realizado y las que te faltan por hacer. Cada tema incluye indicaciones para la navegación, como preguntas o imágenes interactivas que te ayudarán a avanzar de forma entretenida y dinámica en el curso. Cuando termines, haz la evaluación y descárgate el certificado DIGICOM, de habilidades digitales de la Unión Europea.